Tengo una granada a todos vosotros, porque es el alentamiento, creo que tengo la posibilidad y la autoridad moral para hacer una pequeña crítica, muy muy pequeña. Por favor, soterren el texto y una puta belleza. ¡Habéis soterrado! ¡Habéis soterrado! ¡Pare de la amarilla nueve! ¡Habéis soterrado! ¡Un parque verde donde brille el sol! ¡Y yo tengo un interés, yo tengo un interés, quiero morrer en la boca a nadie, sino no me mandé. ¡No te conviven! 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 ¡Un E! 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 ¡Un E!